Es mi preferida, claro, solferita, vení del Perú, la voz talla cajita, y como canta con la mano en el corazón. ¿Qué puedo hacer si tú piensas marcharme? ¿Qué puedo hacer si tú piensas acercarme? Muchas veces te rogué que se quede saculado, muchas veces te rogué que se quede junto a mí. No te humilles, mucho menos ruegues a alguien que no vale la pena, porque vendrá otro amor quien te quiera y te valore. ¿Qué dices eso? Cristian patrocino, siempre va a lo haré. Seguro dirás que siempre te roguaré. Seguro dirás que siempre te roguaré. Escucha bien, mi amor, que esta vez ya no lo guanaré. Escucha bien, mi amor, que esta vez es diferente. Para ti, Angélica Ramos, siempre por Huancayo. Para mi gente linda de la agrupación musical, los curis de Huancabedica. Vamos, Alex Gavirán, siempre primero. Siempre te dije, no te vayas, mi amor, siempre te rogué, no me dejes, por favor. Hasta yo me humillé, de rodillas te rogaba. Hasta yo me humillé, de rodillas te rogaba. Ay, 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 ay Cómo pude amarte sin conocerte Gran todo, qué tonta he sido de quererte ciegamente Cómo pude amarte sin conocerte Gran todo, qué tonta he sido de quererte ciegamente En el viva Chávez Torres Simplemente, Edi del Perú La Bosta y la Cajina Así se baila, así se goza Vos, juventud y elegancia Sí, señor Cómo pude amarte sin conocerte